En cualquier denuncia por abuso o maltrato que haya en agravio de un niño o niña, el DIF estatal está obligado a actuar en las primeras cuatro horas de la denuncia que se presente. El mayor porcentaje, que aproximadamente es un 60% de estas denuncias, corresponde a omisión de cuidados. El maltrato como tal o abuso sexual o físico se presenta en un menor porcentaje, aproximadamente un 10%. En la Procuraduría que vigila al 100% los 365 días del año, las 24 horas, nosotros tenemos mandatados por la ley de que tenemos que prestar auxilio antes de las cuatro horas de cualquier denuncia por abuso o maltrato, abandono o omisión de cuidados. Es que varía mucho, lo más, el mayor porcentaje es omisión, fácil es alrededor de un 50-60% omisión de cuidados. Realmente el maltrato y el abuso, abuso como tal, abuso físico, abuso sexual, es el menor riesgo, pero sí se presenta alrededor de un 10% de los casos, del 100% de los casos que tenemos en la Procuraduría. Tristemente sí, a veces el padrastro, la madrastra, la familia que no es familia con sanguínea, pero tristemente sí, la mayoría es gente con sanguínea del menor. El mayor número es por problemas de adicciones, el mayor número de los casos de abuso. ¡Suscríbete al canal!